Noticias que llegan desde Países Bajos, cuanto menos sorprendentes, porque resulta que su gobierno ha caído. Y Mark Rutte, su primer ministro, ya ha convocado nuevas elecciones anticipadas para este año. Vamos a contar lo que ha sucedido, porque lo que ha hecho explotar la tensión en el gobierno, la gota que parece haber colmado el vaso, ha sido por la política de asilo, que no se han puesto de acuerdo. A ver, hasta ahora, el gobierno en Países Bajos estaba conformado por cuatro partidos diferentes. Primero, teníamos el Partido de Libertad y Democracia, conocido como el VVD, y que es el partido de Mark Rutte. Llamémoslo los de Mark Rutte a partir de ahora, o el VVD. Luego teníamos el D66, que también es considerado como un partido liberal, progresista. Luego está la CDA, que es un partido democristiano afiliado al Partido Popular Europeo. Y luego, por último, teníamos a la Unión Cristiana, que es un poquito más de lo mismo que la CDA. Realmente desconozco la diferencia que hay, porque es un partido democristiano afiliado al Partido Popular Europeo. Pero, ojo, cuidado, porque lo interesante de este gobierno no solo es que ha caído ahora. Hay que recordar que tardó en conformarse la de Dios. O sea, las últimas elecciones tuvieron lugar en marzo de 2021. Y ya lo cubrimos por aquí en directo, y lo hablamos en mi canal secundario, si quedáis resubidos. Pero es que, hasta el 10 de enero de 2022, no se conformó un nuevo gobierno. O sea, estuvieron 271 días negociando para sacar un gobierno adelante. No, es que España es un desastre. Países Bajos. 271 días para sacar un gobierno adelante que ahora se ha caído. Luego tú háblame de qué hacemos bien o mal en España. A veces hay que mirar más mundo en Europa para darnos cuenta de que realmente España es un gran país, amigos. Pero bueno, la cosa es que ha llegado el fin del gobierno de estos cuatro partidos y no hay marcha atrás. Porque el viernes 7 de julio, como os decía, ya fue oficial que Mark Root convocó las elecciones anticipadas. Y se esperan que tengan lugar como pronto a mediados de noviembre. Ya tendremos una fecha oficial más adelante y ya la comunicaremos por aquí. La razón por la que ha caído el gobierno, que esto es lo interesante de la noticia, ha sido debido a que el propio Mark Root, el VVD al final, no ha sido capaz de imponer nuevos límites a las políticas de reagrupación familiar para los refugiados de guerra que lleguen a Países Bajos. Y es que, al parecer, el VVD lo que quería era buscar alguna forma para aliviar la presión que tiene Países Bajos en su sistema de acogida de refugiados. Pero, pues parece que las posturas al final entre los cuatro partidos no han llegado a buen puerto y no han conseguido llegar a un punto medio, a un acuerdo. Lo que sucede con este tema, para que entendamos bien lo que está pasando, es que, a ver, en 2022 Países Bajos registró 46.000 peticiones de asilo. Es decir, un 30% más de peticiones de asilo que en 2021, que lo interesante es el 30% de incremento. Y la previsión que tenía el gobierno de Países Bajos para este año era alcanzar las 70.000 peticiones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sería una cifra que igualaría a la cifra récord de Países Bajos que tuvo lugar en 2015, en ese pico de la llamada crisis de refugiados de la Unión Europea. Por esta razón, Mark Root, viendo que llegaba el verano y que ahí es cuando se produce normalmente un pico de peticiones de asilo, dijo a su socio de gobierno A ver, amigos, intentamos buscar una solución para que no haya un pico de solicitudes de asilo y que a lo mejor no tengamos que aceptar tanto. Bueno, pues parece que no ha habido un acuerdo sobre esto, pero la idea de Root era crear un sistema con dos categorías de peticiones de asilo. Por un lado, estarían los que huyen de su país de origen porque son amenazados allí a título personal y, por otro lado, estarían los que huyen de un conflicto armado y llegan a Países Bajos. Entonces, la cosa es que para esta segunda categoría, para la gente que huyera de Países Bajos por tema de un conflicto armado, no se les daría una residencia permanente en ningún caso. Serían temporales y, como máximo, podrían quedarse en el país tan solo tres años. Aquí está toda la polémica. ¿Por qué? Porque ante esto, la Unión Cristiana y el D66 mostraron su rechazo. Dijeron, no, no, hay que acoger. Es gente que oye su país y su país está destrozado. O sea, ¿cómo le vas a dar solo tres años de residencia? Y ya está. Y tan solo la CDA aceptó las condiciones, estas restricciones del VVD. Y claro, pues al no haber acuerdo, pues Root parece que ha tirado por la tangente y ha dicho, mira, pues montamos nuevas elecciones, porque además la oposición del parlamento holandés así lo pedía también. Y es que, cuidado, porque en los últimos meses ha habido cositas interesantes en Países Bajos. Y es que, a ver, el gobierno ha tenido que ponerse al día con las peticiones, con las normativas que había por parte de la Unión Europea en cuanto a las emisiones de nitrógeno para reducirlas. Tenían que cumplir con esto e iban bastante atrasados. ¿Qué suponía esto? Pues que tenían que ponerse a cerrar granjas. Y claro, esto ha conllevado fuertes protestas por parte del sector del campo, por parte de los trabajadores del campo. De hecho, esta es la razón por la que, ojo con esto, actualmente, según las encuestas, el partido que ganaría las elecciones sería el partido político llamado Movimiento Campesino, que se fundó en 2019, que solo tiene un escaño a nivel nacional en el parlamento holandés y que lleva ahora desde marzo como primera fuerza en las encuestas, con un 27% del electorado que en principio les votaría. Por tanto, como veis, hay bastante caos nuevamente en Países Bajos y tardaron 271 días en conformar un gobierno que ha durado bastante poco, un año y medio apenas, y a ver qué pasa ahora con estos movimientos de los campesinos. Si llegan a ser primera fuerza, sería una locura, pero de aquí a noviembre queda mucho. Por tanto, lo que pasa es que en adelante lo seguiré cubriendo por aquí. Veremos qué avances hay, qué novedades y cómo van valiendo las encuestas o si hay algún gran evento en Países Bajos que debamos conocer sí o sí para entender luego un resultado de las elecciones, sea el que sea. Suscríbete al canal, déjate un rico like y vente a Twitch a verme en directo.